Que el señor Marín haya pasado de perro de compañía de Susana Díaz a perro de presa. Oiga, eso es incoherente, eso es incoherente. Usted no puede estar apoyando tres años y medio toda una legislatura al socialismo de siempre, al socialismo que no ha sido capaz de avanzar en esta legislatura absolutamente nada en términos económicos, sanitarios, educativos, sociales. Y, por supuesto, de corrupción. ¿Cómo se puede pretender ser el cambio cuando en la primera ocasión que uno tiene como formación política, en la primera ocasión que uno tiene, pacta con el Partido Socialista? Pues yo digo aquí una cosa. Nosotros, Partido Popular, nos sentimos orgullosos de nunca haber apoyado al Partido Socialista de Chávez y de Griñán. Nunca, nunca. Porque no creemos en esas políticas y porque no creemos en esos proyectos políticos.